Paloma del ensueño y en íntima pasión cantarás solas el himno de la vida, el himno del amor. Los vívidos destellos que le abracen quiero de tus ojos bellos y que tu suave aliento embriague mi alma de dulcísimo contento. Entonces curaremos amarnos, siempre amarnos con delirio, mas tu desde en que hieri aumenta mi martirio y mi dolor. Música 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 Música